¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí es Sakura 34, el nuevo gameplay de Dragon Quest. En esta ocasión nos encontramos, bueno, en nuestra ciudad, porque recordáis que él era como el elegido para hacer que estas tierras volvieran, bueno, a ser normales, porque fueran como destruidas por unos enemigos. Y nos dirigimos aquí. Y luego empezamos a reconstruir la ciudad. Y la chica esta recordamos que nos daba misiones. Así que nos había dado una última misión, antes de dejarle ir a que teníamos que tener 5 de estas ciruelas. Ciruelas. Bueno, fue lo que se llame. Teníamos que tener 5. Y las fui a buscar pre. Y también os dije, voy a reconstruir un poco la ciudad. Y mirad lo que hice. Puse, hice más habitaciones, puse antorchas, puse dos camas en cada habitación. Simplemente me queda la puerta y así está lista para cuando venga la gente, porque ha de venir a las otras personas. Y luego tenemos la atención enorme que quiero que ya sea para que la vamos a utilizar y os lo comentaré después. Así que vamos a hablar con la chica. Para que, bueno, sobre las ciruelas esas, porque había dicho que tenía hambre, así que hablar. Hablar. Uy, qué leche. Hablar. No, 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 no. Y ahora nos aparece el indicador de hambre. Bueno, ahí ya me hace falta mirarlo. Y también estuve recogiendo algunas cosillas. Y mirad lo que he contado. Pétalos rosas. En vez de ser los de blancos que son curativos, pues rosas. No tengo ni idea de para qué sirven. Pero nosotros los tenemos. Así que... Eh... Ah, ahora es cuando vamos a hacer los cofres. Para guardar cosillas. No, 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 no. Vamos a hacer unas cuantas camasculativas que también quiero tener. Así unas cuantas más. Porque luego vamos a tener que buscar a un hombre. Y va a haber unos enemigos bastante fuertes. Que bueno, bueno, que trae bastante vida. Y está bien tener bastantes. Yo creo que sí está bien. Vale, uno. Compe. Vamos a hacer varios. Así es, sí creo que está bien. Y ahora los vamos a poner en nuestra habitación. Esas. Vamos a hacer un buen intento. Vamos a hacer un buen intento. ¡Suscríbete! Vamos a poner en esta habitación, que en teoría es nuestra, los cofres y... bueno, eso no hay más que decir. Ah, sí, vale. Aquí vamos a poner... Ay, es que no sé lo que poner. ¡Estos materiales! No. Ay, ¿cómo puedo ordenarlos? A ver, el mundo va a ir, va a la comida. Vale. Ahora, en el otro poner materiales ya hechos. Como... este... este está hecho... y listo. Y luego los otros. Vale, bien. Y ahora necesito... Algunas cremas de estas. Yo creo que muchas ya sirven. Y ciruelas. Vamos a sacar 5. Y luego voy a buscar más por ahí. Vale, estupendo. Y... Y luego voy a quedar menos. Y luego voy a hacer más. Falando. Por favor. Ese es lo que tiene que comprar. ¡Suscríbete! ¡En serio! Sí, por favor. ¡No le puedes hacer más de esta. Pues porque no lo tienes. Vale, y ahora ella nos va a dar planos conforme va pasando el juego, pero hay que recordar que eso es un aderno, son mis vídeos que me caen a las más, pero bueno, si ella nos da planos y la gente de la ciudad cuando va al reviviendo, no nos va a buscar. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Lo vamos a hacer aquí? ¿Cómo que no hay suficiente espacio? ¿Se hay espacio de sobra? Vale, y ahora vamos a quitar esto porque esto sobra. No sé ni cómo hacer las cosas. A ver. Ah, ¿por qué se ha roto? Uy, este botón no era. Porque el palo este sería roto. Y demás. Así, vamos a ver a mi esposa. Uy. Qué lejos, de verdad, nos ha costado un minas a ver eso. Ay, está muy alto. Ay, está muy alto. Este, y listo Vale, siguen ambiviando Oh, eso, claro Vale Ahora vamos a ver las cosas en su sitio Y tiene que tener mínimo 2 de alto Y luego vi un montón, pero no recuerdo cuál es Ah, es este Que era para ver las cosas en las colocadas y todo Sí Estupendo Y no me va a dar la tierra, así que tengo que coger allí más Vale, como era Vale Creo que voy a coger Esto Y esto Y así se vio Oh, requitar este de aquí Vale Ay, eso está igual Ay, qué beso Así Ah, y no os fijáis No, os he dicho He hecho todo un muro Porque más adelante van a venir a atacar a unos enemigos Sí, he hecho un muro Aquí le he dejado el viento Porque aquí lo ponen a la puerta Pero, no sé, no sé A ver Pero de momento queda así ¿Qué cosa está haciendo de noche? Qué rapidez Ahí No viene o no va Vale Aquí Y ahora vamos a hacer muchas puertas Bueno, las que podamos, claro Ah, sí Así quiero que suban Y quiero que voy a hacer una cosa Creo que voy a quitar esta puerta Ah, no puedo quitarla Bueno, pues nada Porque esa puerta Ya es como más Para si quería ponerla Adelantada Adelantada Pero bueno No se lo puedo Nada Ay, qué bien Ahí Ay, bien Qué bien Adelantada Qué buena Este teleno no se aparente sirve No tengo ni idea Ahora vamos a poner Las puertas En las otras Ahorita Fuerzas Aquí Una Una aventuria Otra Wikileaks Ahora Y Nivel 2 Bien Esa planta Le he plantado yo ¿Veis? Creo que voy a hacer Unas entorchas Para poner Esto Aquí se me ha salto Muy oscuro Vale Creo que es eso Y ahora abrir Guardar No, eso lo que vamos Esto Esto Lo guardamos Y ahora Esto Y lo guardamos 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 Nuestro aquí Los ponos Seguro Vale Genial Y ahora Vamos a dormir Vamos a dormir Y luego Vamos a ver Que quiere Papo Que siempre Que tienes Interrogación Bueno Interrogación Es Desclamación Es que Bueno Necesitan algo Nosotros Podemos ayudar Que 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 Vale No sé cómo hacerlo Así que no lo digo Vale Cuando hay una misión Hay que Bueno Buscar eso Con esa flecha nos dirigimos Así que Vamos Y después Vamos a conseguir Cosas Porque siempre nos van a venir Muy útiles Esto está claro No, no Ya no lo colaba de esto Pero No 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 No. Oh, ¿es el asunto ir que monga vencantelio, no? ¡Suscríbete! 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 Ah, ahí B6 es como si, bueno la persona esta es como si viviera ahí. Y tenemos que ir allí, y ya como soy así tan buena chica, me quito todas sus cosas. Oh, ya no tengo que parar más. Me quito, me quito. 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 Uy, que de hecho. Ahora flores de rosas. Aquí hay más de esto. Me quito, me quito, me quito. 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 Y nos vemos para la ciudad con otra nueva persona. Y con muchas, muchas cosas. La mitad se las robamos bien, pero bueno. Es muy importante coger cosas. Porque después nos quedamos con cosas. Y eso no podemos construir. Y luego, es que me ha pasado cuando he quedado antes de la demo. Y me he quedado sin cosas. Y bueno. Venga, acaba el todo. Ay, os voy a contar también. Porque el otro día he grabado el primer capítulo de la demo. Pero yo soy tan lista que os voy a contar lo que me ha pasado. Y es que no acuerdo la partida. Mira, te he hecho todo. Pero quiero decir el muro, las sismas, las agilaciones, todo. Era increíble, tenía... Bueno, increíble. Las días estuve horas ahí. Bueno, horas no, pero sí estuve muy raro. Y hoy, cuando voy para grabar el capítulo, me doy cuenta de que no sé por qué no está. Y ya que pase, tengo que volver a empezar. Y me di cuenta que no lo he guardado. Que eso es mi lista. Y bueno, y tuve que volver a hacer todo desde el principio. Y la verdad es que me hace todo un poquito mal. Y bueno... Estoy muy raro. Y bueno... Y bueno... Q vocal está muy raro en cuenta. Y bueno... Y real, voy a чудotras. Y bueno... Y bueno... Buimen... Y bueno... No, 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 no. 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 No, 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 no. De verdad es que ha sido bueno, increíble. Uy, ese es un flash. No, 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 no.